¡Cucha! 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 Siempre tienes que estar vaciando, no puedes andar tranquila, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¿Por acá? Tres ganas Kruz Kruz Kruz, por lo que no hay. ¡Gracias! ¡Por los mayordomos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Primo! ¡Hola, primo! ¡¡Hola, primo! ¡Ahí está pie, zu при! ¡Vamos! ¡Vamos, pareja, vamos! ¡Vamos, pareja! ¡Vamos, pareja! ¡Vamos, pareja!